Muy buen lunes amigos del Portal Televisión, les presento la información deportiva más destacada que se generó durante el fin de semana. El viernes por la noche la selección mexicana perdió contra Honduras 2-1 después de ir arriba en el marcador. Con ese resultado México se sitúa en la posición de repechaje. En algunos resultados de la jornada 9 de la Liga MX, América gana a Monterrey por la mínima diferencia. Chivas después de ir ganando 3-0 a Tigres fueron alcanzados para concluir en empate. Cruz Azul se metió a la casa del diablo para vencerlo 2-1 y sacar 3 puntos del infierno. Tras 40 años México clasifica el Mundial de Básquetbol después de superar el sábado a Jamaica 100-89 y el domingo lo volvió a hacer contra Puerto Rico 59-66. Jornada 1 de la NFL. Patriota superó 23-21 a los Bills de Búfalo. Delfines gana 23-10 a Cleveland. Pittsburgh Kai en casa 16-9 contra Tennessee y San Francisco superó 34-28 a los empacadores de Green Bay. Tokio fue electa la sede de los Juegos Olímpicos del 2020. Madrid quedó fuera de la votación final en donde la capital japonesa superó a la ciudad de Estambul. Final femenil en el US Open. Serena Williams enfrentaba a Victoria Azarenka. Llegaron al tercer set donde Williams mostró por qué es la número uno y lo culminó con marcador de 6-1 para consagrarse campeona. En la final de dobles mixtos del US Open, el veracruzano Santiago González y su pareja la estadounidense Abigail Spears fueron derrotados por la pareja de la checa Andrea Lavachkova y el bilorruso Max Mirny. El marcador final fue de 7-6, 6-3. Era la segunda ocasión que el mexicano disputaba una final de Grand Slam. Mi nombre es Josafat González y te espero mañana con más información en el Portal Deportivo. Que tengan un excelente inicio de semana.